Yo solo sé que montaron En el gueto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, raspa fatty Está perfecto ese body Mamito, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le baje Pónganla de este güidera Y ese culo es tequilate Se te nota los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos en empate En mi casa se remate Nos fuimos lowkey Callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Yes, go Dancing at the ghetto Because every busy day And every busy day At the ghetto Because every busy day Fatal Et all in the ghetto And all in the ghetto At the ghetto I'm out of the ghetto The ghetto El straw En el barrio